Hola, bienvenidos a las noticias deportivas. En el día de hoy les traeremos toda la ampliación en deportes llena de variedad y con un cubrimiento especial. Iniciamos con el queso rodante, que comenzó como un festival y luego considerado un deporte en Pitorreal. Allí se encuentra nuestro corresponsal Andrés, quien nos ampliará toda la información. Hola Andrés, te escuchamos. Hola Catalina, feliz día. Así es, nos encontramos desde el Cerro Pitorreal, donde hace pocos minutos se ha realizado el evento deportivo del queso rodante. Este deporte consiste en lanzar un queso desde la cima del cerro y los participantes deben correr tras él. Gana aquel que alcance el queso o esté más cerca de alcanzarlo. Los participantes alcanzan velocidades inusuales ocasionando asignantes, accidentes, caídas y lesiones. Veamos las imágenes. Bueno, y nos encontramos con el ganador del evento, Alexis. Buen día. Buen día. ¿Qué tal la jornada? Subo en la casa y hay más competencia. Aunque para ganar hay que como ir al futbolista hay que seguir tratando de seguir las indicaciones que nos dice el profe. Todos los consejos de saber caer, caer para avanzar más. No irse a lesionar uno, sino aprovechar las caídas y de pronto coger más velocidad. Que la gracia no es caer por caer, sino saber caer. Muchas gracias y felicidades por el triunfo. Gracias. Desde Pitorreal, informó Andrés Villa, volvemos al estudio. Por otro lado, en Calamocos, Cundinamarca, estuvo el extranjero y deportista extremo, el Flaco Álvarez, con un deporte poco común, pero que ha tenido gran acogida en el país. Tenemos la información de esta noticia con nuestra corresponsal, Estefanía. Buen día, Catalina. La jornada de planchado extremo este fin de semana aquí en Calamocos, Cundinamarca, transcurrió con total normalidad, si es que se le puede llamar así a este deporte extremo. En esta ocasión, el deportista del Flaco Álvarez planchó desde el tejado de una casa y desde un gran árbol, de las cuales salió ileso. En este momento nos acompaña este deportista. Buenos días, Flaco. Buen día. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste para participar en este deporte? Bueno, la verdad, inicié hace dos años. De pequeño sabía planchar porque mi madre no me castigaba cuando hacía algo malo con una correa, sino que me colocaba a planchar la ropa de todos los de la casa. Y hace poco vi la tendencia a este deporte en internet y claro, al ya saber a planchar dije, no, esto tiene que ser lo mío. Y una pregunta que se harán todos, ¿cómo hacen para darle energía a la plancha? Sí, la verdad es una pregunta que nos hacen mucho. Y aunque la física nos dice que todo cuerpo tiene esa energía, con esta no podemos encender la plancha. Así que en nuestro bolsillo cargamos una fuente de energía, así tipo cargador portátil. ¿Y cuál será tu próxima hazaña? Uy, qué rico que me inviten a la hazaña. No, que cuál será tu próxima hazaña. Ah, no, la verdad no la tengo preparada, ni lo de la hazaña. Voy a ver qué me invento esta semana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y finalizamos con las imágenes de la hazaña de hoy. Desde Calamocos, Cundinamarca, Estefanía Mejía. Muchas gracias, Estefanía. Y continuamos con más información. Desde la tuta mierda nos acompaña Juan, quien nos hablará del campeonato de lucha de dedos gordos que se está desarrollando en esta ciudad, donde deportistas de todo el país buscan quedarse con el título. Tenemos la ampliación de esta noticia en vivo con nuestro corresponsal. Adelante, Juan. Hola, Catalina. Así es. Aquí en la tuta mierda se disputa la tercera jornada de este campeonato, en la cual el antioqueño José Vélez enfrenta a la santandereana Josefina, quienes buscan avanzar a la cuarta fase. En este momento se encuentran disputando el segundo round. El primero fue para la santandereana, quien necesita dos más para quedarse con la victoria. Metámonos por aquí a ver qué nos pueden decir. José, ¿cómo ves la lucha? ¿Tú crees que vas a ganar? ¿Cómo sientes el pie para remontar? Bueno, parecen que están muy concentrados. Me despido informándoles que el representante de Nariño fue descalificado, ya que al pasar los exámenes médicos presentaba grandes heridas y onicomicosis. Informó desde la tuta mierda, Juan Zanabria. Muchas gracias, Juan, por tu información. De esta manera nos despedimos. Soy Catalina y les damos las gracias. Hasta una próxima edición.